La ajedrecista de los registros de Pichincha, la gran maestra Anaí Ortiz, se apresta a participar en uno de los más importantes eventos del ajedrez del presente año, a realizarse en el continente americano. Este es el campeonato iberoamericano absoluto de ajedrez que se cumplirá en las modalidades Blitz y Clásica del 24 de noviembre al 2 de diciembre en la capital panameña, es decir, en Ciudad de Panamá, junto a estos deportistas que estarán los mejores del continente, también estarán los pensadores de España y Portugal. Este evento entrega valiosos puntos para el elo o ranking individual de cada jugador que arribe a las instancias finales de su modalidad respectiva, hablamos la Blitz y la Clásica. Por Ecuador participan el maestro internacional Plinio Pasos, la gran maestra o la maestra Anaí Ortiz de Pichincha, Kevin Novoa de Rebamba y Jair Esmeraldas de Sucumbíos. Lo que hemos hecho en este tiempo después de los campeonatos en México ha sido sobre todo corregir los errores que analicé en mis partidas en México, igual aplicar nuevas aperturas, nuevas líneas que estoy planeando jugar también en este torneo y sobre todo seguir practicando en el cálculo, en la táctica que es principal para jugar ajedrez. Sobre todo este torneo, como les digo, es durísimo, los mejores elos están sobre los 2.600, como sabes yo tengo 2.175 así que estoy en el puesto inicial 43 y sobre todo ese es mi objetivo, intentar subir mi elo, llegar al menos a 2.200 de elo y eso lo lograré jugando con jugadores experimentados, justamente de esta talla 2.400 para arriba y esperamos que nos vaya todo bien.